Bien, estamos con Javier Escalante Villegas, quien es Director General Ejecutivo de ProBolivia. Vamos a hablar de las actividades que ellos realizan y ha sido una evaluación de esta gestión. Y en este mes de marzo, ¿por qué no hablar de lo que se propuso a la ciudad de El Alto? Como también en diferentes ciudades del país, naturalmente, a momento voy a hacer algunas evaluaciones. Y por supuesto también el compromiso de continuar concientizando a la población para el consumo de leche. ¿Cómo está? Bienvenido, Director, señor Javier Escalante Villegas. Un gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, estábamos hablando acerca de las evaluaciones que van a realizar ustedes. ¿Cómo se puede hoy en día evaluar justamente esta gestión? Para nosotros ha sido muy importante todo el 2016. Hemos puesto en funcionamiento nuestro Centro de Innovación Productiva en El Alto. Donde trabajamos en el Centro de Innovación, básicamente hay dos líneas de trabajo. Por la parte textil y de madera. Sin embargo, con otros proyectos hemos trabajado apoyando a otros sectores también de la producción. En este Centro de Innovación Productiva tenemos, por ejemplo, una máquina muy moderna, OFDA, que nos permite ver la calidad de la fibra, de la lana, etc. La podemos teñir de acuerdo a la necesidad que tienen los productores. Pero al mismo tiempo también podemos dar capacitación. Les hemos elaborado planes de mejora a cada uno o de manera asociativa para ir mejorando. El tema, en el fondo, es que tenemos que mejorar la productividad en el alto. Yo he visto a Cholitas, incluso vestidos textiles, esa producción que hace ProBolivia con todas las regiones, con bastante éxito sobre todas las cosas. Sí, ha sido muy importante lo que hemos estado trabajando en el alto. Hay un potencial productivo muy importante. Estamos trabajando con aproximadamente como 30 asociaciones productivas. Cada asociación tiene varios productores. Pero ese es el primer año que estamos trabajando en nuestra oficina del alto. O sea, ya tenemos una oficina donde los compañeros productores del alto están teniendo acceso a toda la cantidad de ofertas que podemos darle a ellos para mejorar la productividad. Ahora hay unas proyecciones millonarias para este año, ¿no es cierto? Sí, más que millonarias, pero sí son proyecciones. Porque tenemos que trabajar en estos planes de mejora que vamos a hacer con las asociaciones productivas. Indudablemente, algunas vamos a poder, inclusive, hacer transferencias de maquinaria, otras de materia prima, pero lo que queremos es ir potenciando. Tenemos un proyecto, gracias a la cooperación danesa y de Suiza, que ya hemos empezado a otorgar maquinaria. En noviembre del año pasado hemos estado en Cochabamba con el presidente entregando la primera maquinaria. Esperamos, ya este año no nos alcanzó, preparar las condiciones para hacerlo en marzo, pero seguramente el próximo mes ya vamos a estar en el alto de este mismo proceso. Hablemos un poco más de lo que es ProBolivia. ¿Qué más hace ProBolivia? ¿Cómo más beneficia al país? A ver, ProBolivia básicamente tiene cuatro líneas de acción. Una es el ProInnova, donde tenemos estos centros de innovación productiva. Son lugares donde los productores pueden tener acceso a mejor calidad de producción a partir del uso de maquinaria interesante que les puede ayudar en mejorar su productividad. Les prestamos ese servicio, ellos pagan un costo mínimo y pueden utilizar. También esa es una manera de que ellos se acerquen a la nueva tecnología para mejorar su capacidad productiva, donde investigamos y donde hemos tenido mucha relación con las universidades. Aquí en el alto hemos trabajado muy fuerte con la UPEA y con la Universidad Indígena Tupac-Catari. Hemos trabajado muy fuerte, inclusive los muchachos están pasando clases prácticas en nuestros talleres, para que ellos un poco vayan involucrándose en lo que es el tema de este proceso laboral dentro de un taller, dentro de una fábrica, por ejemplo. Entonces ya ellos pueden ver, tenemos unos pequeños espacios que pueden ser como fábricas, digamos, entre comillas, de tamaño laboratorio. Es un poco más, pero tiene eso. Eso tenemos en La Paz, en Cochabamba y Potosí. Tenemos el tema del apoyo a las unidades productivas, donde generamos planes de mejora para... Ahí se les va a entregar, puede ser, mejoras administrativas, mejoras técnicas, mejoras en la distribución de la planta o al final tal vez hacer alguna maquinaria. Ese es el otro proyecto, el PROMIPE. El PROINFO es donde los pequeños productores se van y se registran y ellos especialmente, el mayor beneficio que tienen es que tienen acceso a las compras estatales con el 20% de ya, de beneficio. Ellos ya entran con 20%. Por ejemplo, hasta ahora, en este año, en enero y febrero, hemos cuantificado que son los pequeños productores a más o menos han hecho negocios de los que están registrados con nosotros de más de 4 millones de bolivianos con el Estado en general. Y el Fondo Proleche, que es lo más conocido, creo. Eso sí, lo que le decía al principio. Sí, es el Fondo Proleche, es lo más conocido, etcétera, que es lo que nosotros estamos trabajando muy fuerte en motivar el consumo de la leche. Tenemos que subir mucho el consumo de la leche para mejorar los niveles de nutrición del mundo. Ahora, eso está claro. Lo que yo le entiendo, y seguramente el amigo televidente, es que materia prima tenemos, mano de obra tenemos, y Pro Bolivia le ayuda con las ideas, los proyectos, la tecnología, para que usted pueda tener un mayor éxito y la producción naturalmente en Bolivia vaya en ascenso. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. No, gracias a ustedes y terminar con esto. Pro Bolivia quiere ser el puente entre la ciencia y el productor. Perfecto, entre la ciencia y el productor. Que quede claro, ¿sí? Muy bien. Javier Escalante Villegas, director general ejecutivo de Pro Bolivia, con nosotros acá en el día. Gracias por aclararnos el panorama. Bueno, a continuación vamos con nuestro sector de desaparecidos.